Hola gente de YouTube Solo grabé para informarles que hoy Vamos a estar En vez de 41 a 40 grados Hasta la tarde Ya quisiera que se vaya esta oleada de calor ¿Ustedes que opinan? Seiga el ejemplo a Mr.Lete97 Que ya fue otoño Y ya fue otoño en Uruguay Por cierto Mr.Lefty Mr.Lefty97 ¿A cuánto grados de temperatura Esta ya en Uruguay? Osea No tan frio Si lo sabe Déjamelo en los comentarios Adiós Espero que les haya gustado el video Recuerden darle like Compartan Y hagan promos Y compartan muchísimo este video Hasta aquí se despide el video del programa de YouTube Y nos vemos Hasta la próxima No 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 No